Ahora quiero entregar la palabra al excelentísimo señor Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, querido Presidente, compañero, amigo Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, queridas y queridos jefas y jefes de Estado de los países no alineados, agradezco al amigo y presidente Nicolás Maduro y a su gobierno por acogernos con tanto afecto y hospitalidad en la isla de Margarita, paradisiaco lugar donde dos gigantes latinoamericanos, Francisco de Miranda y Simón Bolívar, proyectaron la unidad de nuestros países en una sola patria, la patria grande. Agradezco también sus palabras al haberme llamado joven Presidente. Tenemos la misma edad, querido Nicolás, lo que pasa es que yo uso bicicleta, otros usan carros, eso es otra cosa. Hoy nuestra América enfrenta una fuerte arremetida en contra de su soberanía. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos, como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente electos, jueces venales, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Ya no es sólo un intento de restauración conservadora, como hace un par de años la llamé. Se trata de un nuevo plan Cóndor. Hace 40 años el objetivo del plan Cóndor fueron los jóvenes que creían en un mundo mejor y se oponían a la brutalidad de las dictaduras militares apoyadas por el norte. Hoy, su objetivo somos los gobiernos progresistas de la región. Querido Presidente Maduro, en nombre del pueblo y gobierno ecuatorianos, reitero nuestra solidaridad con Venezuela y propongo que esta cumbre rechace todo intento de injerencia y desestabilización externa. Gracias. Nuestro abrazo solidario a la compañera Dilma Rousseff, víctima de un golpe de Estado parlamentario de los sectores más retardatarios y corruptos de Brasil. Golpe frente al cual gran parte del mundo ha guardado silencio, verificándose una vez más la doble moral que impera en las relaciones internacionales. Y no he escuchado por ningún lado que alguien haya pedido activar la Carta Democrática y que lo vea en este caso, ¿no? También esto demuestra la doble moral regional. Nuestro cariño y admiración a Ignacio Lula da Silva, sencillo e inmenso líder que transformó a su querido Brasil, erradicando el hambre, luchando contra la inequidad con soberanía y dignidad y que al ser imbatible en las urnas, hoy es víctima de la judicialización de la política. Nuestra solidaridad también con esa icónica e indoblegable mujer latinoamericana, Cristina Fernández de Kirchner, que con su esposo Néstor levantaron a Argentina, cual ave fénix, de las cenizas en que la dejó el más brutal neoliberalismo. Y hoy también es víctima del uso de la justicia para persecución política. Nuestra eterna solidaridad con Cuba, víctima del abuso y el más claro desprecio en tiempos modernos, al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos, pero que heroicamente, sin doblegarse y dando lecciones de dignidad, ha soportado un criminal bloqueo de más de medio siglo. Felicito a la República Bolivariana de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro por haber recibido por consenso la confianza de más de 120 países para asumir la presidencia del movimiento de no alineados. Es la tercera vez en la historia que un país latinoamericano recibe esta enorme distinción y reto. También deseo agradecer al presidente Rouhani y a la República Islámica de Irán por su liderazgo al frente del movimiento durante estos últimos cuatro años. El movimiento de los no alineados se ha caracterizado siempre por la defensa de grandes principios. Igualdad entre pueblos y naciones, respeto mutuo entre Estados soberanos y la búsqueda de la verdadera paz. Últimamente han surgido críticas que sostienen que una vez terminada la Guerra Fría, el movimiento de los no alineados no tiene razón de ser. Esto sería cierto si las causas que motivaron su nacimiento hubiesen expiado. Lastimosamente, aún vivimos en un mundo altamente desigual, con una distribución de la riqueza y del poder vergonzosamente inequitativa y con órganos de gobernanza global que excluyen de los procesos de toma de decisión a la gran mayoría de los países. Los principios de Bandún siguen más vigentes que nunca. La agenda es muy vasta y tiene que ser un mínimo común entre todos los miembros. Por ejemplo, la transformación del sistema de Naciones Unidas para que sea la Asamblea General la que tome las grandes decisiones políticas de la humanidad y no el poder de veto de un grupo reducido de países del Consejo de Seguridad. La lucha contra los monopolios mediáticos, que solo buscan poder y dinero, jamás he visto tanto abuso y deshonestidad en nombre de la libertad, en este caso de la de expresión, como exclamó Madame Roland frente a la guillotina a la cual fue condenada en la Francia revolucionaria. Libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? El compromiso, debe ser también parte de nuestra agenda, el compromiso con las verdaderas democracias en función de nuestros pueblos y no en base a modelos occidentalizados. Hoy llaman a nuestras democracias híbridas, autoritarias, imperfectas, pero si elegimos por ejemplo como indicador de calidad democrática el apoyo popular al gobierno, entonces Bolivia, por ejemplo, es de lejos más democrática que cualquier país del norte. Ecuador hace un llamado a los miembros de este movimiento a participar en la elaboración de un instrumento vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza. Un ejemplo de esa vulneración es el caso de la transnacional Chevron Texaco que hasta ahora impunemente destruyó la selva ecuatoriana. El desastre ambiental causado por Chevron Texaco significó un derrame 85 veces mayor que aquel de British Petroleum en el Golfo de México en 2010 y 18 veces mayor que el de Exxon Valdés en Alaska en 1989. Contrariamente a estos dos accidentes, el derrame de Chevron Texaco fue además deliberado para reducir costos de producción. Compañeros, separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos, seremos nosotros los que podemos imponer las condiciones al capital transnacional. También debemos buscar una nueva forma de gestionar el conocimiento, lo mencionó el comandante Raúl Castro, y a su vez los bienes ambientales, los bienes públicos, globales, ambientales, para evitar la nueva e injusta división internacional del trabajo. Mientras determinados países generan conocimiento que privatizan, muchos de nuestros países generan bienes ambientales de consumo gratuito. También hemos propuesto crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, la cual debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones por deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. Inmensa es la agenda, pero quería centrarme en un problema que ha evidenciado su importancia en los últimos tiempos. Me refiero a los paraísos fiscales, la expresión extrema del capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, sin patria, sin humanidad. La lucha contra la evasión tributaria y la corrupción no podrá llevarse a cabo aisladamente. Necesitamos una acción global para acabar con esta forma de capitalismo salvaje. Por eso incluiremos el tema de los paraísos fiscales en la agenda del próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estimadas amigas y amigos, a menudo se nos presenta el desarrollo como un problema técnico. Aquello viene después. El problema fundamental es político. ¿Quién manda en una sociedad? Las élites o las grandes mayorías. El capital o los seres humanos. El mercado o la sociedad. En muchos países de América Latina, con el socialismo del siglo XXI, el socialismo del buen vivir, ya mandan nuestros pueblos. Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. gran parte de este avance histórico se lo debemos a la visión de grandes líderes como aquel gigante latinoamericano, Hugo Chávez Frías. Reitero, ante este foro mundial de estados y pueblos no alineados, la voluntad de Ecuador de seguir construyendo un mundo multipolar, democrático, justo, incluyente y pacífico, como el que soñaron hace 55 años, Neru, Nasser, Zucarno, Encruma y Tito. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias a este joven presidente suramericano y ciclista. Hoy Rafael se vino 40 kilómetros en bicicleta por una carretera desde la zona oriental de la isla de Margarita. Muchas gracias, presidente, querido hermano, compañero. La verdad y la justicia triunfarán. No podrán con nosotros.